Muy bien, contento con la oportunidad que me dio el míster este fin de semana y trabajando para más adelante pues tener otra oportunidad aprovecharla. Sí, una pena porque nosotros íbamos a ganar, queríamos el partido, pero bueno, también sabemos que cuando jugamos fuera el rival aprieta mucho, era un campo complicado, un rival yo creo que estaba pasando lo mal y yo creo que también el empate es justo y bueno, pudimos haber encarrelado el partido en la primera parte con dos jugadas que tuvimos, que yo creo que eran bastante claras, pero bueno, al final ellos también apretaron mucho, llegaron a tener ocasiones bastante claras y mira, el empate pues hay que verlo como positivo. Sí, sí que es verdad que los que no jugamos pues estamos trabajando todos muy bien, nos está teniendo todos en alerta, porque sabemos que en cualquier momento te puede meter y sí que es cierto que mira, al trabajar tan bien pues mira, que te vaya dando también estas oportunidades para poder jugar y para poder demostrar que también tú también puedes jugar titular, pues mira, intentar eso, aprovechar cuando sales y él ya después ya tendrá que decidir. Sí, el caso como tú dices es jugar, ¿no? A ver, sí que es verdad que yo me encuentro más cómodo de extremo, pero bueno, mira, se dio la oportunidad de jugar de lateral, también contra el Girona me uso de extremo y mira, sí que yo intento hacer lo mejor posible para poder jugar y donde el míster lo requiera. Yo creo que se esperaba igualada, pero está siendo demasiado igualada, no, yo creo que si no es de las más igualadas de los últimos años, de lo que más, toda la gente, o sea, todos los equipos están muy apretados, si estás arriba no te puedes despistar porque pierdes un partido y ya te metes en la zona de abajo y dicen los que están abajo, ¿no? Ganan un partido o dos y ya se meten en la zona de arriba. Así que hay que estar alerta, no venirse abajo cuando pierdes un partido y crees que ya no vas a salir porque ya ganas un partido y ya te metes otra vez arriba. Sí, a ver, jugando en casa yo estamos muy fuertes, el equipo está muy fuerte, sí que es verdad que viene un gran equipo como es el Valladolid que no está muy bien o no está como debería de estar, ¿no? Pero bueno, también el Mallorca esta semana, el gran equipo que tiene, pues no está en la zona de arriba como se esperaba que fuera a estar, pero bueno, nosotros en casa yo creo que vamos a hacerlo bien, somos capaces de hacer otro juego diferente que hacemos fuera y yo creo que eso nos beneficia y en casa pues con la afición y siendo nosotros mismos pues mira, estamos sacando unos buenos resultados, ¿no? ¡Suscríbete al canal!